Toda ciudad que se precie debe tener en la puesta en valor de su tejido comercial y empresarial a uno de sus principales objetivos. La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos sabe mucho de los problemas, retos y objetivos a los que se enfrentan los empresarios y comerciantes de la ciudad. Son ya 28 años representando los intereses de gran parte de ese tejido. Una efeméride que celebró con este acto que contó con una importante representación de las organizaciones empresariales de la provincia, además de la presencia de miembros de la corporación. Tanto el Ayuntamiento como la ACET apostaban en este acto por el crecimiento competitivo turístico y comercial de Torremolinos. Por eso los 28 años de la ACET sirvieron también para hablar de empresa y comercio y de esperados proyectos de la ciudad como el gran centro de ocio de Intú o la transformación del centro. Larga trayectoria cargada de experiencia, inmerso en época de cambio y diferentes situaciones donde la ACET ha sabido adaptarse a través de la cohesión, el diálogo, el respeto y la profesionalidad. Torremolinos no puede estar mejor posicionado para liderar ese turismo de compra en la provincia de Málaga y me atrevo a decir casi a nivel de toda España porque tenemos proyectos muy prometedores como es, por ejemplo, el del desarrollo del centro comercial Intu Costa del Sol y la regeneración del centro urbano que conecta de forma peatonal con ese centro y que va a permitir que el tejido empresarial todavía crezca más de lo que actualmente está creciendo ya en nuestro municipio. Me parece importante y por supuesto que van a tener un enorme impacto en el desarrollo turístico de esta ciudad que ya de por sí es muy importante. Y de la Avenida Palma de Mallorca y de la Plaza de la Costa del Sol me parecen absolutamente clave en el futuro desarrollo urbanístico, de la intensificación urbanística de Torremolinos.